La Residencia Nava Cerrada, dependiente del INDES de la Comunidad de Madrid, abrió sus puertas en 1952. A lo largo de todo este tiempo ha ido cambiando paulatinamente de cara a hacer unos servicios que inicialmente era para los trabajadores, posteriormente se ha extendido a toda la sociedad. Ahora mismo, actualmente, estando al lado de una estación de esquí, estando en el lugar que estamos tan maravilloso, supone un centro de reposo, de vacaciones, de actividades muy importante. Estamos en un lugar en el que en un radio de 30 kilómetros disponemos de visitas para tres palacios distintos, centros de interpretación de la naturaleza, etc. La Residencia Nava Cerrada consta actualmente de 44 habitaciones, de las cuales todas ellas son dobles y de las cuales 18 se pueden llegar a convertir en triples o cuádruples. Además, la Residencia Nava Cerrada dispone de varios salones, de estancia de televisión, un aula biblioteca para reuniones, dispone de restaurante, cafetería, terrazas y lugares de esparcimiento para disfrutar de todo el entorno. Habitualmente en verano vienen personas en plan familiar, grupos de amigos y gente a la que les gusta disfrutar de la montaña. Hay que tener en cuenta que la temperatura aquí en el verano difícilmente pasa de 25 grados. La mejor época para disfrutar de la sierra es el verano, que es cuando aquí mantenemos una temperatura muy agradable. Vienen grupos deportivos, que hay muchos ciclistas, muchos fondistas, gente que busca el puerto para realizar esas actividades y también grupos de jóvenes para hacer distintos tipos de actividades de campus, deportivos, etc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!